¿Quién fue el primer hacker de la historia? Uno de los primeros piratas informáticos fue Robert Morris en 1988. Robert llamó la atención de todo el mundo tras lanzar su Gusano Morris, un programa malicioso desarrollado por él mismo. Los investigadores tardaron 72 horas en detener el gusano. Durante ese periodo de tiempo, infectó decenas de miles de sistemas, aproximadamente el 10% de los ordenadores que había conectados a internet en ese entonces, dejándolos fuera de la red. Muchos miembros de la comunidad de ingenieros de internet pidieron un castigo ejemplar para Robert tras los graves daños provocados por el Gusano Morris. Sin embargo, hoy día, Robert Tappen Morris ya se ha redimido y es un respetado profesor asociado de informática. De hecho, le debemos mucho a su persona, pues este ciberataque impulsó por sí solo la industria de la ciberseguridad, llevándola a los niveles que conocemos en la actualidad.